¿Qué es constancia? Es dejar un ladrillito que estuvo ayer, no tumbarlo, sino dejarlo para el día de mañana. Así, si yo voy acumulando el de ayer, el de hoy y el de mañana, va a llegar un momento en que yo voy a tener una pared, no un poco de ladrillos, arrumados, abandonados. Constancia es construir, constancia es edificar, edificar lo que usted quiera, una casa, una idea, un puente, pero sin constancia siempre vamos a estar como aquel pobre Sísifo, empezando de cero, una vez más con el primer ladrillo.